Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora que usted nos mira, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta su hogar, hasta su teléfono, donde nos esté mirando. Soy el profesor Carlos Hernández, conocido como el Profe Carlos. Usted nos encuentra ahí en la página de Facebook, el Profe Carlos. Así que le invitamos a estar con nosotros, porque hoy tenemos igual que siempre un tema especial aquí en su programa, en su nuevo podcast, en clase con el Profe. Recuerde que este programa ha sido creado con el propósito de llevar a usted información, de aprender sobre diversos temas, de interés nacional, de música, de arte, de teatro, del tema que usted quiere, de deporte, de cualquier tema vamos a estar hablando en nuestro programa, en nuestro podcast, en clase con el Profe, porque ha sido creado con ese propósito de llevar a cada uno de nosotros, de nuestros hogares, información valiosa. Y hoy no es la excepción. En clase con el Profe tenemos un tema sumamente importante, sumamente vigente, un tema de actualidad totalmente. Van a ver ustedes que el tema que hoy vamos a tratar definitivamente no hay a quien no le interese, porque es el tema del momento, completamente del momento. Y todos estamos interesados en él, y ahorita mismo les anuncio. Así que les invito a compartir con sus amigos esta transmisión, porque vamos a iniciar en este momento y vamos a presentar. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Un tema, les dije antes, muy importante. Los apagones de la ENE, los apagones de la luz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos apagones hoy día? ¿Qué es lo que está pasando realmente? El gobierno dice que es sabotaje, hay otros sectores diciendo que es debilidad del gobierno, hay una serie de informaciones circulando por todos lados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la verdad? ¿A quién le vamos a creer? Porque unos dicen que es deficiencia, otros dicen que es por alta temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en clase con el profe, lo que hacemos es aprender, tenemos entonces que traer a las personas que saben del tema, que saben del tema y nos van a explicar o nos van a explicar con detalle qué es lo que está pasando para que nosotros, usted y yo, podamos comprender qué problema nos está generando este asunto de que se nos va la luz constantemente. En esta oportunidad yo estoy muy contento, muy feliz de contar con un gran amigo, un profesional del ramo. Tenemos con nosotros a Erles Misael Jiménez. Bienvenido, compañero. Mucho gusto, profesor. Un gusto. Un gusto acompañarle aquí en este programa, pues, que he visto, pues. Sí. Nada más ahora la tecnología llega a todos los lugares, ¿verdad? Así es. Vamos a conocer un poquito de Misael. Solo Misael, le digo yo. Sí, sí. Normalmente así se dice. Así es, sí. Más conocido. Más conocido, ¿verdad? Ah, bueno, pues yo me sumo, ¿verdad? Yo solo le cuento que hasta hoy sé que se llama Erles. Sí, ¿verdad? Sí. Yo solo lo conozco por Misael Jiménez. Así es. Ahora, vamos a conocer un poquito de nuestro invitado. ¿Quién es Erles Misael Jiménez? Bueno, primero, es originario de Caridad Valle, pero estudió aquí. En Choluteca. En Choluteca, en el Instituto Técnico Vocacional del Sur. Y comentábamos que es el egresado de la primera generación de bachilleros técnicos eléctricos. Así es. ¿Verdad? Allá por 1995. ¿Sabe usted qué? Justamente por ese año yo estaba iniciando mi labor docente en el técnico. Sí, ¿verdad? Yo llegué al técnico creo que en el 94, ¿verdad? Porque después de trabajar cuatro años allá por San Marcos de Colón y vine al técnico en ese año. Imagínese, usted estaba saliendo egresado. Sí, así es. Y yo estaba entrando a trabajar al técnico vocacional del sur. Entonces, vean ustedes, miren desde dónde viene Misael Jiménez. Una experiencia inmensa que tiene en el ramo un conocedor total de la materia. Sabe la historia casi completa de la ENE porque ha tenido la oportunidad de trabajar por 26 años, me comentaba, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a cumplir 26 años ya en noviembre de este año. En noviembre, a justo 26 años. ¿Se dan cuenta ustedes cuánto ha visto Misael Jiménez en la ENE? Ha pasado por diferentes administraciones, ha pasado por diferentes compañeros y ahora tenemos el gusto de tenerlo con nosotros porque actualmente es jefe del sistema eléctrico de la ENE de aquí del departamento de Choluteca. Jefe del sistema eléctrico. Recuerden que hay toda una gama y la parte estrictamente eléctrica la maneja Misael Jiménez y por eso lo tenemos en este programa con nosotros para que nos explique ampliamente, con detalle técnico, con la voz profesional, con alguien que entiende la materia, porque a veces podemos hablar cualquier cosa y ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Hoy entonces, en clase con el profe, tenemos a la persona idónea para que nos cuente. Misael, entremos en materia. La gente está revuelta. La gente está desesperada. Que se va la luz y ahora todos nos hemos vuelto hasta técnicos. Hablamos ya del megawatt y hablamos de un montón de tonteras. Ya conocemos los circuitos. Y hablamos de los circuitos y ahora yo sé que mi casa es el 318. Entonces, vea usted, mire cómo nos tiene este tema, ¿verdad? A toda la sociedad. Y como si nadie le gusta que se vaya la luz, estamos en un momento oportuno y ¡bra! Se fue la luz. Así es. ¿Qué está pasando realmente, Misael? ¿Por qué estamos teniendo estos problemas para que la población que hoy nos ve termine de entender de una vez y para siempre cuál es el verdadero asunto, cuál es el verdadero problema para que hoy estemos enfrentando diversos apagones? Ojo, unos programados y otros no, ¿verdad? Así es. Y eso nos lo va a explicar también usted. Cuénteme, ¿qué está pasando realmente? Así es, profesor. Gracias por el espacio. Efectivamente, me voy a adaptar a los años 93, 94, creo, que también se generaron en ese tiempo racionamientos. Así es. ¿Después de que vaciaron el cajón? Claro. Y hubo una responsabilidad. Ahí al 90. De un gobierno. Efectivamente, nosotros vivimos esa experiencia, fuimos partícipes y también quiero hablarle que todo sistema eléctrico, una red eléctrica en cualquier parte del mundo necesita tres elementos. Planificación, inversión y darle continuidad y proyección a todo sistema eléctrico. Un mantenimiento. Proyecciones de un sistema eléctrico no son como las proyecciones, por ejemplo, para comprar combustible, ni para comprar comida, ni para comprar insumos agrícolas. La proyección de un sistema eléctrico data mínimo cinco años de espera. O sea, que nosotros si queremos ahorita proyectar una compra, esta compra la vamos a licitar para el 2028. Lo que significa que la crisis que estamos pasando ahorita es heredada porque esta crisis debió atenderse en los años 2017 y 2018. ¿Verdad? ¿Verdad? Sin ser... Ojo, perdonen que lo vaya a interrumpir. Ojo, primer punto. Primer punto. Esta crisis, dice Misael Jiménez, jefe de la parte eléctrica del ENAL, que sabe que esto no es asunto de este momento. Lo que hoy está pasando debió planificarse... 2017. En 2017. Empecemos por ahí. Sí. Continúe. Y esto, quiero aclarar algo, ¿verdad? Estoy en tres condiciones, ¿verdad? Como gerente del ENAL. Correcto. Como persona, como usuario. Sí. Como ciudadano. Y estoy también, porque pertenezco y ahora soy, ¿cómo le digo? Soy parte del Partido Libre, pero en este caso, yo quiero aclarar algo y lo digo por esto. ¿Por qué razón? Porque alguien me preguntó, ¿el tema es político? No, la ENE la han hecho política. Y mire qué delicado lo que yo le voy a decir. La ENE, por muchos años, dejó de planificar, aún sabiendo que teníamos un crecimiento del 7% mensual, B anual. Ahora, la ENE dejó de planificar una proyección a futuro. Y esto nos ha llevado ahora a encontrarnos con un déficit de energía. Entonces, yo le dije a alguien, la ENE es una empresa de seguridad nacional. Definitivamente. La energía, profesor, aquí hay que ser claros, la energía, ahorita estamos fregados todos. Todos. O sea, mire, aquí se molesta al usuario normal. La persona, cuando llega a su casa a las 6 de la tarde y no hay energía, ¿qué le toca? Ir a comprar comida para sus hijos. Eso es un gasto éxito. Altera totalmente el presupuesto. Entonces, afecta al empresario, afecta a todo el mundo. Todo el mundo es afectado. Entonces, por esa razón... Y aún el que tiene capacidad para tener una planta, pero eso le genera mucho más. Claro, entonces, no podemos pensar en la ENE como un problema político. No podemos pensar que si estamos realizando cualquier acción para que esta crisis se agudice, estamos afectando a la presidenta Castro. ¿Me entiende? Y cuando hablo yo de la responsabilidad es porque le cae al gobierno anterior. Pero hablemos más allá también. La ENE tiene aproximadamente dos décadas de no inversión. Dos décadas de no inversión. Y hay una cosa lógica. No pierda la idea. Es una cosa lógica. Si yo me pongo a pensar ahorita, Misael, cuántas nuevas colonias hay en Chuluteca en los últimos años. Yo he visto un crecimiento enorme de colonias. Por ejemplo, si nos vamos a la salida a San Marcos, hombre, es una cantidad. Nos vamos para Marcovia, otro montón. Ahora nos vamos para Aguasaule, también hay. Y toda esa gente necesita energía. Ajá, y esto es una cosa que yo les decía a alguien, simple. Si yo tengo diez tortillas entre cinco, ya sé cuánto le toca a cada uno. Pero si sube la población y las tortillas siguen las mismas, no me van a ajustar. Es una cosa sencilla. Porque, lógico, si la energía no se generó más y la población y la demanda aumenta, va a haber déficit. Sí, allí solo hay que tener cuatro dedos de frente. Así, simple. Simplemente y sencillo, solo con cuatro dedos de frente. No es necesario ser experto en materia energética, ni ser máster en nada. Simplemente tener cuatro dedos de frente y saber que si la población incrementó, si nosotros hoy tenemos un mol que tiene un consumo exagerado de energía. Hoy tenemos, por ejemplo, la industria agroalimentaria en el sector de San Marcos de Colón. Tenemos empacadoras, camaroneras, tenemos algo que nosotros no habíamos visto. Un crecimiento tan grande. Y Choluteca está entre los lugares de Honduras con el mayor crecimiento, tanto poblacional como en el tema industrial. Entonces, esto a nosotros nos ha llevado. Fíjense que para nosotros, para el año 2014, y eso me da facultad a mí para hablar porque como tengo tanto tiempo. Ah, pues es que eso es lo bueno. 26 años conoce todo lo que ha pasado. Yo por eso aclaro el tema político. Porque alguien me dice que vos defendés a la presidenta. No. Ojo, yo hablo objetivamente. Porque yo, como le digo, veo a la ENE y amo a la ENE porque ha sido una empresa. Ha sido prácticamente toda mi vida ahí en la empresa. Amo esta empresa y yo quiero que esta empresa se rescate. Por supuesto. Y yo quería que se rescatara incluso con el gobierno anterior. Y yo quería que se rescatara. Estaríamos bien todos. Claro. Es que yo siempre he dicho, es un tema de seguridad nacional, es un tema de garantía. Es un tema de garantía de inversión. Correcto. Ah, entonces, yo por eso lo veo de esa forma. Entonces, les digo, miren, el tema nuestro es que para el año 2014 nosotros manejábamos una demanda de 1,050 megavatios. 1,050 para 2014. Para 2014. Hoy la demanda anda en 1,830. Uy, aumentó enormemente. Casi un 100%. Y mire, cualquiera diría esos números. Sí. ¿Cuántos aumentos? De 1,000, ¿cuántos? ¿14 en el 14? 1,050. 1,050. 1,830. 1,800. Oígame, estamos hablando de 6, ¿cuántos? 700. 700. 770 megavatios, más o menos. Oye, y cualquiera dirá 700, pero megas. No estamos hablando de... Bueno, ahora, profesor, para entender el tema de megavatios, porque la gente a veces dice, sí, sí, porque el déficit nuestro ahorita, según el ingeniero... Es fácil producirlo. Es de 117 megavatios. Ahora, dice la gente, y solo son 117 megavatios, pero ¿sabe cuánto genera una planta, digamos, la planta que está a la salida de la calle Marcovia, que son hectáreas? La fotovoltaica. La fotovoltaica. ¿Sabe cuánto genera? Que son hectáreas de paneles. De paneles. 28 megas. Eso es lo que produce. Sí, es lo que genera. Y es enorme. Y es enorme. Entonces, por esa razón... Para producir los ciento y tanto... Los ciento y tanto, usted necesita bastante. ¿Y qué pasa con esto? Por eso le hablo que los proyectos, cuando... Porque dice el empresariado privado, no, que le dijimos a la presidenta, que le dijimos al gerente que compraba energía, que la energía no se compra así. Porque, claro, si nosotros tuviésemos la capacidad para comprar energía en este momento, lógico que se hace, pues es una emergencia nacional, se saca un PSM de emergencia y se hace la compra. ¿Ningún país vecino tiene esa capacidad de vendernos energía? Fíjense que en eso es bueno hacer acotación en algo. Existe el mercado regional eléctrico, ¿verdad? El mercado regional comprende el famoso CIEPAC, que se llama Sistema de Interconexión entre Centroamérica y el Caribe. Ahí entra Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras. En los que van por las torres esas, altas. Y entramos todos, incluso Panamá. Pero, ese mercado regional, antes, para enero, para diciembre, teníamos la disponibilidad de 220 megas en el mercado regional. En el mercado regional. El mercado regional lo que significa es que yo, como Honduras, yo puedo disponer de esa energía, Guatemala puede disponer, El Salvador, dependiendo de la necesidad, se suple, ¿verdad? Puede ser que Honduras tuviera excedente en un momento y disponía también. Y ponía a disposición. Ok. ¿Qué pasa ahorita? El fenómeno del gran niño nos tiene amenazados a todos. A la región. La sequía. A la región, ¿verdad? Entonces, no solo a Honduras. Por supuesto. Entonces, dice El Salvador, bueno, vamos a enfrentarnos a este fenómeno, los embalses van a bajar, la disponibilidad de producción va a bajar. Lo mismo Guatemala. Entonces, dice, los excedentes nuestros ya no están disponibles. O sea, lo que ofrecían ya no, ya no, lo dejaron en reserva. Ya lo dejan en reserva. Para ellos. Lógico, ¿verdad? Yo protejo a mi país. O sea, nosotros si tuviéramos excedentes también hiciéramos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el mercado regional de 220 megas que tenían disponibles se bajó a 18 megabytes. Entonces, no tenemos la capacidad. ¿Qué necesitamos en este caso? Potencia firme. Y aquí hablemos de potencia también, porque tenemos potencia que es temporal y tenemos potencia firme. La potencia firme, ¿a qué se refiere? Es aquella potencia que indistintamente, el horario que sea, siempre se está generando. Hablamos de los térmicos, hablamos de los eólicos y hablamos de biomasa, que son tres tipos de energía. Y la potencia que se genera solo en horas del día es la fotovoltaica. La fotovoltaica a las cuatro y media de la tarde deja de generar, salen de línea y entran al siguiente día. Entonces, Honduras tuvo que haberle apostado aproximadamente hace diez años a los proyectos hidroeléctricos. Mire, el proyecto hidroeléctrico de Jicatullo, Los Llanitos y El Tablón, para el 2009-2008 ya estaban pactados con un financiamiento de 600 millones para ser ejecutados, aproximadamente más de 350 megavatios. Pero, ¿qué pasó? Que a veces caemos en que si el gobierno anterior era de un color, viene el otro y dice, no, no hay que ejecutar porque esta era la idea de Zulano. Ajá, y no la voy a seguir. Y eso no puede ser así. En esta empresa, por lo menos para mí, la ENE no puede manejarse de esta forma. Es posible que este desastre que nosotros tenemos ahorita no lo podamos resolver o no lo va a resolver la presidenta en el tiempo que le falta. Pero todo lo que quede encaminado, si tenemos esa visión, tenemos que darle continuidad independientemente de quien llegue. O sea, obligatoriamente este gobierno debe hacer las previsiones necesarias para el futuro. Venga quien venga. Venga quien venga. Y dejar sentadas la base ya, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, el caso, le estoy hablando del 2009 a la fecha, ¿cuánto llevamos? 22 años. Sí. 23 años. Y estos proyectos en 23 años se pudieron haber ejecutado. Tenían que haberse ejecutado. Ya estuvieron en conclusión. Entonces, para mí hay una responsabilidad directa de los gobiernos, de los administradores. Y no me refiero a colores, me refiero a la administración. Me refiero a no tener la visión. Estos proyectos de generación hidroeléctrica son potencia firme también, porque son embalses, son proyectos. El cajón está generando ahorita. Me importa si es de noche o es de día. No. Río Lindo. Por ejemplo, Nacaome que tenemos aquí. Esa es una ventaja siempre en los proyectos hidroeléctricos. Claro. Y dicho sea de paso, la generación es más económica. Claro. Sí. Porque los costos, acuérdense que es con recursos renovables. ¿Verdad? Entonces, nosotros con los proyectos, tenemos Jicatullo, Los Llanitos, El Tablón, El Tornillito, Morolica, que es un sueño anhelado. Mira, aquí en Choluteca, ¿qué es lo que hemos tenido siempre? Mire los proyectos hidroeléctricos. Le dan control de inundaciones. Correcto. Le dan irrigación para cultivos y le generan energía. Y aguas. También podemos tener agua potable para toda la ciudad. Claro. Entonces, nosotros miramos tantos beneficios, pero, pues desgraciadamente, no se tomaron las decisiones oportunas. Siempre estuvimos apostándole a que Honduras fuera un consumidor de energía del mercado de oportunidad regional y no un vendedor de energía. En este caso se complicó porque, yo les pongo un ejemplo, cuando uno va a esas colonias que venden, venden unas pilitas que agarran dos baldes de agua. Sí. Entonces, a la par, usted tiene una pila con diez barriles y yo estoy, profe, regáleme dos barriles, los dos baldes de agua. Sí. Y usted me los da, ¿verdad? Pero dicen, profesor, dos meses no va a haber agua. Entonces, me dicen, mire, Misaela, ahorita ya no le voy a poder dar los dos baldes de agua. Entonces, ¿qué me quedó? Ah, sí. Nunca pensé en la pila de cinco barriles ni de diez barriles porque me acomodé. Y Honduras, a nivel energético, se acomodó a estar dependiendo de un mercado regional, comprando en un mercado regional. Yo no digo que el mercado no puede existir. Siempre va a existir, pero que nosotros nos convirtamos en inyectarle nuestro excedente al mercado regional y no estar dependiendo a un filo de navaja de lo que, con lo que nos está pasando ahorita. Realmente, miren qué interesante cuando uno escucha esto de un profesional del ramo y uno se da cuenta y dice realmente que ha sido un problema de muchos años, pues, o sea, no prever, no hacer las medidas necesarias y ahora generarnos esta crisis. ¿Cómo es posible que, yo creo que usted dio la clave ahí, el problema viene siendo el tema político siempre? O sea, esta empresa tiene que ser un bien público completamente de seguridad nacional que debería estar al margen completamente. Debería ser manejada muy, muy profesionalmente porque dependemos. No es posible que, imagínese, la ENED dependa de lo que le ofrezcan los países vecinos. Entonces, yo recuerdo que en un momento dado, cuando entró el cajón, se decía que Honduras tenía disponible energía para el mercado internacional, ¿verdad? Había suficiente, más bien vendíamos, pues, energía. Y ahora quedar viendo a ver quién es el que nos vende, quién es el que nos da el espacio y, como usted dice, lógicamente la oferta ya no está disponible. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Pero bien, hay que, y yo voy a enfatizar lo que dijo el ingeniero. No se trata de hablar de lo que no hicieron, o sea, por asuntos políticos. No, tenemos que hablar técnicamente. Ahorita estamos hablando técnicamente con un profesional que conoce. Y aquello que no hicieron cinco o seis años atrás es lo que hoy nos está afectando. Significa que este gobierno no es responsable de esto, pero sí es responsable de lo que vendrá en el futuro. Claro, vamos a ver, estamos al 23, de aquí al 2030, lo que suceda en el 2030 será responsabilidad de este gobierno. Entonces, que no nos pase otra vez lo mismo. Ojalá que los gobiernos de turno, sea quien sea, tomen estas medidas necesarias porque no podemos estar en esta situación tan lamentable. Mire, a mí es tristeza lo que nos da. Lo mismo, yo no puedo olvidar, por ejemplo, cuando Honduras se llamaba el granero de Centroamérica. Vendíamos frijoles, maíz, arroz y ahora compramos hasta los frijoles. ¿Me entiendes? Entonces, es lamentable. Yo siento que algo no estamos haciendo muy bien y tenemos que retomar, tenemos que retomar el tema. Ahora entonces, decía el ministro Tejada en una intervención, ¿verdad? Para ir ampliando. Que esto se debe también, bueno, él no desconocía que estaba el calentamiento, ¿verdad? Está bien, dice él, pero también dice él la corrupción. Entonces, habría que ver en qué parte entra en juego la corrupción. Porque luego él habla, el ministro, ojo, estas son versiones del ministro Tejada, Eric Tejada. Y dice él que estamos bajo sabotaje, bajo amenaza. Y ya la cosa ya suena más fuerte, ¿verdad? Cuando el propio ministro dice, estamos bajo amenaza, bajo ataque, bajo sabotaje. Y empieza a mencionar lo que pasó con Patuca 3, y empieza a mencionar los térmicos. Aquí ya nos preocupa la cosa. ¿Desde qué estamos hablando? Porque hasta ahorita, técnicamente, usted nos viene explicando lo que ha venido pasando y del por qué. Entonces, entendamos, los apagones de hoy es por lo que no se hizo en el pasado. Y lo que hoy se haga como gobierno, eso es lo que vendrá a suceder al futuro. Tenemos que buscar soluciones inmediatas, pero también para el futuro. Pero, ¿cómo manejamos esa versión del ministro? Aquí estamos hablando con el jefe, con el gerente técnico, ¿verdad? De la ENE. ¿Cómo estamos con ese tema de... Bueno, yo estoy de acuerdo en el fenómeno del niño, ya usted lo mencionó. Así es. Gracias a Dios está lloviendo. Está lloviendo, Dios es bueno. Gracias a Dios, porque los pronósticos eran fatales. Eran fatales. Sin embargo, se habla de que a partir de hoy eso pueda empezar a disminuir. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no y que la lluvia continúe. Ahí estamos bien, eso lo entendemos. Si los embalses bajan, lógico, la generación también va a bajar. Pero la parte donde nos ha dejado preocupados es el tema de sabotaje, especialmente. ¿Qué decirle a la población, a Misael Jiménez, cómo manejar ese tema? ¿Qué podemos decirle a la población que hoy nos mira sobre el sabotaje que está recibiendo la ENE, porque eso es grave y peligroso? Mire, estar en una situación como está la ENE, mucha gente a mí me ha dicho no quisiera estar en sus zapatos. Y yo pienso que nadie que está gerenciando tanto a nivel central como a nivel local a la ENE es bueno. Sin embargo, hemos sido valientes, no tenemos miedos de enfrentar la realidad porque hay que enfrentarla. O sea, lo peor que puede pasarnos es decir, no, fíjense que así como está la ENE mejor. Digo yo, si la, si la, si la, si el gerente, si la presidenta puso sus colaboradores en una empresa que ya sabíamos que estaba liquidada, que estaba quebrada, que estaba lista para ser vendida, lo dijo el gerente, el exgerente Jesús Mejía, ¿verdad? Sí, importante eso. Estaba listo para ser vendida, o sea. Ahí entramos en el tema de corrupción. Entramos en un tema de corrupción y dice que él le dijo en el 2017 al presidente Juan Orlando que invirtieran y él le dijo que no. Que no querían. Y siempre, y siempre separaron las inversiones. Ok, entonces me obligo a pensar, entonces ¿cuál era el plan? Venderla, era destruirla. Destruirla. Sí, y pasarla a manos privadas. Y después venderla a manos privadas. Barata, destruida. Y, ojo profesor, venderla en pedazos. Mire, habían llegado, se llamaban UIN, Unidades Independientes de Negocios. Porque, como le digo, tengo la capacidad para conocer la historia. Sí, por todos los años. Y tengo memoria fotográfica. Y fui parte de la organización sindical y participé en algunas reuniones. Y se llamaban UIN, las Unidades Independientes de Negocios que iban a definir. Iban a definir, por ejemplo, generación, transmisión, distribución, comercialización y todo. Entonces iban a decir, bueno, transmisión no hay pisto. Entonces esto... Se lo vendemos a una empresa. O que se quede el Estado con él. En tal lado, no, aquí no genera, pero comercialización y distribución. Aquí está la plata, entonces esta parte... O sea, iban a venderla, pero la iban a vender bien. Ah, por sí. O sea, lo que no servía, que se quedara alguien con ello, pero lo que más se ganaba... O sea, era un plan perfecto. Iban a vender lo rentable. Lo rentable. Iban a dejarle al Estado lo que no servía. Así es, entonces, esta situación era un plan orquestado y por eso se llevó a la empresa un grado de ineficiencia. Para 2016, enero de febrero de 2016, nosotros teníamos tres vehículos en Choluteca, sin combustible y trabajadores sin botas para toda la ciudad. Dios santo. Y sin botas los empleados, sin uniformes, sin asistencias, disminuyéndolas y empezaron los despidos. En ese año yo fui despedido de la ENE, por una razón política. Dijeron, el que no se alinea, bueno, lo sacamos. Entonces fuimos despedidos. No tuvimos temor. Pero para ese tiempo ya la ENE estaba en una situación que la llevaron a una crisis. Fue una crisis inducida. 2016. Una crisis inducida. Ya 2015, 2016, llevaron a una crisis donde, como cuando usted va a una pulpería y la pulpería no tiene nadie. Entonces dice usted, no, mejor ya lo voy. O sea, abajo, para abajo, para abajo. Porque usted le dice, sí. Correcto. Y llegó y esa mujer lo único que tiene es una bolsa de café por un lado y un jabón por otro lado. Entonces usted ya no va a esa pulpería. Y así hicieron ver a la ENE. Por la que hicieron llevar a un punto de ineficiencia para justificar la entrada del contrato de Energía Honduras. Un contrato que se le pagaban más de 300 millones mensuales. ¿Y qué hizo Energía Honduras durante siete años? Lo mismo que hubiese hecho la ENE si hubiese seguido operando. ¿Cuánto recibía EAC? Más de 300, 10, yo creo que andaban por 10.5 millones de dólares mensuales. Y no resolvió nada. Y no se resolvió porque tenía dos responsabilidades el contrato. Reducir las pérdidas no técnicas. Ah, sí, eso es lo que siempre se dijo. Y invertir en las redes de distribución. Y usted que vive aquí en Choluteca, usted que recorre las comunidades que conocemos Confección de María, que conocemos Corpo, que conocemos Linaca, sabemos que las redes son las mismas. Y la gente que nos está escuchando, no hubo ningún cambio. Más que poste que se quebraba, poste que se cambiaba. Pero eso no es lo mismo que hacía la ENE. Es lo mismo. Entonces, es un proyecto de siete años. Hoy, Energía Honduras, el 18 de agosto, le va a entregar a la ENE un sistema que pasó de 26% de pérdidas a pérdidas del 35%. Oígame, espéreme más despacio, como dicen. Porque esto es sumamente grave. Uno a veces desconoce estos datos, ¿verdad? Porque hay que estar ahí para conocerlos. Primero, mire, estoy, como dicen, tratando de asimilar todo. Primero, me está diciendo el gerente técnico de la ENE que la empresa la fueron prácticamente quebrando. Vamos a utilizar esa frase. La fueron bajando, bajando, bajando. Intencionalmente. Intencionalmente para justificar, posteriormente, la venta. La venta, correcto. En pedazos. Así es. Mire que es grave. Y luego también con eso justifican la entrada de una empresa con el objetivo de reducir las pérdidas. Así es. Y es cuando entra EH, que recibe una enorme cantidad de dinero y no resuelve nada. Así es. Y todavía peor. Reciben un 26% y ahora el 18 de agosto, ¿qué pasa? Esperamos que entregue los activos a la ENE para deshacernos de EH, en vez de reducir, aumentaron. O sea, un fracaso total. Fracaso total. Entonces, hoy recibimos nosotros, el 19 de agosto, una empresa con 35% de pérdidas y con un sistema 7 años más obsoleto del sistema que tuvimos en el 2016. O sea, un fracaso total. Por ejemplo, si nos referimos a las fallas técnicas, es por eso, porque tenemos postes podridos, tenemos aisladores arqueados, tenemos líneas y conductores dañados. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de no atención, el tema de no inversión, está pasando facturas. Dejaron de hacerlo. Es como que usted compre un carro del año y nunca le cambia aceite. Y nunca le dé mantenimiento. Sí, y nunca le dé mantenimiento a ese carro. Por muy nuevo que sea, en dos años ese carro lo tiene fundido. Va, va. ¿Verdad? Entonces... Ojo, repítame eso porque aquí estamos encontrando otro motivo. Recuerde que el tema son los apagones. Sí. El tema es el apagón. Entonces, no todo es racionamiento. Hay apagones por eso que nos está diciendo ahorita Misael Jiménez, que también, producto de que la EH no hizo su trabajo, no cambió sistemas, redes, postes, etcétera, también eso es un motivo de interrupciones. Así es. Es correcto. Y yo quiero ser enfático. Yo, porque tengo muchos compañeros de EH, es más, tengo una relación buena con los compañeros porque como técnico durante tanto tiempo nos hemos conocido. Es más, hay ex compañeros de NNH y no quiero que ellos se sientan culpables de lo que está pasando porque el problema fue de la administración. O sea, fue una empresa que se dedicó a ganar. O sea, vinieron, como decimos aquí en Chaluteca, vinieron a hacer pistos. Un negocio redondo. Dicen, bueno, démosle mantenimiento y démosle la atención nada más a matacaballo, como decimos, poste caído, poste cambiado, pero si el siguiente poste necesita cambiarse, no lo cambies mientras esté parado. O sea, ahí se aguanta todavía. Ahí se aguanta. Y entonces llegaron a esa situación. Y eso tanto los trabajadores de EH, la gente que nos está viendo a nivel del mundo, porque estamos siendo viendo, vistos a nivel mundial, saben que es una realidad. Saben que no estamos mintiendo. Mire, aquí, como les digo, yo no quiero verme que estoy defendiendo al gobierno político, no, lo estoy haciendo objetivamente y he tenido una posición, mi posición ha cambiado, porque tengo una posición objetiva, técnica de qué es lo que está pasando. Sé los planteamientos que hemos tratado de hacer y sabemos nosotros. El gerente Tejada lo sabe, nos hemos reunido como equipo de trabajo a nivel nacional y sabemos cuáles son las soluciones y se están buscando las soluciones a corto, mediano y largo plazo, porque como dice usted, no solo vamos a decir quién nos hizo, sino qué vamos a hacer nosotros y qué nos corresponde hacer para garantizar un sistema eléctrico en los siguientes 10, 15 o 20 años. Que no vuelva a pasar lo mismo en años más próximos. Sí, entonces con esto de la falla, hay que hacerle ver a la población, mire, le voy a poner un ejemplo, el circuito 320 estuvo con falla el día lunes. Ok. Lunes en el día, mire, mire, ok. El lunes en el día estuvo tres horas en falla, hicieron unos trabajos. Ojo, ojo, quiero, quiero, para que se entienda bien, ese no era racionamiento. No era racionamiento. Era falla de un circuito. El día tres horas en la mañana, en la mañana por el Mercado Nuevo, se estallaron unos dispositivos de protección y pues hubo que intervenir la línea, se despejó y estuvo tres horas. Ese mismo día, una sección del circuito 320 también, que es la sección que va del barrio La Ceiba hasta lo que es la antigua cervecería, estuvo sin energía por racionamiento. Ese mismo día, el lunes. Ahí sí era programado. Por racionamiento o por alivio de carga. Ok. El martes se nos da un problema en el circuito, pero también es por falla. No era racionamiento. No era racionamiento. Mire, y ya se junta. Y ya se junta y la gente piensa, quitan la luz. O sea, no es voluntario. Ayer miércoles había un despeje programado. Ya ese es otro elemento. Ya estamos. Tenemos suspensión de servicio o racionamiento, fallas y despeje programado. Ya es otro elemento. Ese despeje es para hacer trabajo. Es para hacer trabajo que se necesita. Correcto. Entonces ya son tres. Ocho horas. Entonces ya la población dice, tres días me han quitado la luz. De ocho horas. Cuando abren una de las cuchillas asociadas en la subestación, uno de los polos se quiebra. Y ese polo tiene que venirlo a cambiar subestaciones. Entonces dicen, bueno, para no, como está la generación solar, entonces no podemos abrir. Vamos a hacerlo a las seis de la tarde. Otra vez. Estamos hablando solo de un circuito. Del mismo. Un circuito. A botar todos los circuitos de Choluteca, que se quedaron ayer sin energía, a las seis de la tarde. Luego se viene la lluvia con tormenta eléctrica. Entonces los técnicos tienen que bajar de las torres y tienen que decir, bueno, vamos a esperar que pase la lluvia. Espera que pase. Y luego se activa. Entonces aquí vimos, podemos ver tres elementos que son fallas, alivios de carga o racionamiento y los despejes programados. Mire qué importante. Se da cuenta usted lo que aprendemos aquí, porque hoy estamos en una clase verdaderamente tal y como decimos, en clase con el profe. Es increíble cómo estamos aprendiendo. Entonces la gente dice, se fue la luz y no le interesa nada, pero hoy tenemos que aprender. O sea, aquí tenemos que aprender todos. Ahora yo mismo estoy hablando ya de circuitos, que yo ya sé que mi casa es el 318 y cuando se va, ni saben qué pasó con el circuito. No, es falla, es mantenimiento, es el otro o es programado. Usted vea, en el mismo sector, ¿cuántos? Cuatro días. Cuatro días seguidos. Seguidos. Sí. Pero no era racionamiento. Así es. Relacionamiento solo era uno. Así es. Sí. Los demás, uno, en dos ocasiones podría ser falla, en el otro un mantenimiento. Sí. Ojo, estas fallas en gran parte por lo que se dejó de hacer también. Dos, el mantenimiento también por lo que no se hizo en tiempo y forma. Así es. Y tres, más la lluvia, que eso ya se sale de control. Usted vea, de cuatro días, realmente el racionamiento o el alivio de carga, como le llamen, solo era uno. Así es. Sí. Solo era uno. Sí. Ya los otros tenían que ver con... Son situaciones... Entonces, como dice usted, como hay que dar clases, ma. Sí. Usted es didáctico. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, el racionamiento? Lo vamos a identificar porque hoy tenemos una calendarización. Hay un sistema que nos permite ver cuándo. Nos permite ver. Por ejemplo, hoy tenemos tres dispositivos, porque eso también hay que hablarlo. Todos los circuitos tienen dispositivos seccionadores, o sea, son como un breaker en alta tensión. Desde emergencia. Donde yo, por ejemplo, puedo decir, voy a bajar el breaker de San Marcos de Colón. Solo una parte. Voy a bajar el breaker de las cabezas hacia Orocuina. Ok. Esos son los dispositivos seccionadores. Entonces, hoy tenemos tres dispositivos seccionados. San Marcos de Colón, más o menos está el dispositivo adelante de las cabezas. Está el dispositivo de las cabezas a Orocuina, o sea, todo ese sector está abierto. Y está el dispositivo de Santelena a Sedeño, ¿verdad? La Monjaraz, lo que es la parte. Pueden manejarlo por separado. Entonces, ¿cómo identificamos el racionamiento? El racionamiento va a ser anunciado. Que eso fue una petición que nosotros hicimos desde nuestra jefatura, porque les decíamos nosotros que ya era incómodo no tener energía, pero era más incómodo no saber cuándo se le iba a ir. Sí, y ahora uno puede saber. Por lo menos usted sabe y se prepara y más o menos hay un horario, ¿verdad? Una hora. Y yo lo hice esto, profesor, porque yo pienso mucho en la gente que usa la energía por salud. Hay gente hipertensa, hay gente que se nebuliza, hay gente que tiene algunas cuestiones. Puede tomar sus previsiones. Entonces, pueden decir, bueno, este circuito no va a haber energía, entonces mamá o papá o nos vamos a un lugar. O si tiene la posibilidad, pues se prepara. Así es, así es. Claro, entonces eso lo dijimos. Entonces, así vamos a identificar el racionamiento, lo vamos a identificar porque hay un calendario, porque nosotros nos hemos encargado de socializar a través de los medios de comunicación. Ayer le mandé el de 359. Muy importante, me dice usted, tenemos un evento, va a venir energía. No, no va a llegar, va a cerrar los otros circuitos y entonces ya uno... Correcto, correcto. A propósito, podemos decir ahí la página, la recordamos. Yo por ahí la tenía anotada. ¿Cuál es la página donde la gente se puede investigar? Ya se la... Ahorita, ya se me perdió. Hay una página donde se entra y fácilmente se dice, o ahí encuentra, pues, de acuerdo a su lugar, donde aquí en la pantalla vamos a agregarla para que usted pueda verla. Usted va a entrar a esa página y usted va a... En el caso nuestro es Centro Sur. Así es. ¿Cómo le llaman? Los tres sectores. Sí. Sector Centro Sur y después hay una despliega donde va a buscar el barrio y ahí usted va a encontrar cuándo o por el circuito, pero normalmente no maneja mucho la población que ese circuito es. La página es plan-normal, ¿verdad? Sí. Interrupciones.n.hn. Ok, repítala, plan-normal, interrupciones, así como se escucha, .n.hn. Correcto. Ahí entra, usted entra a esa página, le va a salir en qué sector está, creo que, si no mal recuerdo, está el norte. Sí, está noroccidente, está Centro Sur y está... Y está el oriente. El litoral. El litoral. Son las tres regiones. En el caso nuestro, en Choluteca, lógicamente va a ser Centro Sur. Así es, Centro Sur. Entramos Centro Sur y después nos va a pedir, creo que el barrio o la colonia, ¿verdad? Sí. Y para que nos diga cuándo es la interrupción programada. Así es. Programada. Porque lo demás, vamos a seguir conociéndolo aquí en clase con el profe, con Misael Jiménez, que es el gerente técnico de la ENE, que sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, ¿verdad? Y entonces, no todo es interrupción programada, no todo es racionamiento. Ya ahorita vimos que hay una serie de situaciones que se dan y que también interrumpe la energía, que es lo que al final a nosotros nos molesta y nos interesa. ¿Por qué se va la luz, verdad? Entonces, continuemos. Sí, bueno, entonces, dijimos que el racionamiento lo íbamos a identificar porque tenemos la página, la página que la pueden ver en la transmisión. Y podemos identificar el día, nosotros hemos tratado de socializar con la gente, hemos tratado de hablar porque para mí es muy importante que la gente se dé cuenta que es lo que está pasando. Y que se dé cuenta orientada con una verdadera educación en el tema, ¿verdad? El segundo, que es el mantenimiento, lo podemos identificar porque el mantenimiento tiene un anuncio por lo menos de cuatro o tres días de anticipación, que son los anuncios que hace la empresa Energía Honduras, va a haber desconexión del circuito, y la diferencia del mantenimiento con el racionamiento, ¿cuál es? Es que el racionamiento es en la noche y el mantenimiento es en el día, ¿verdad? Ojo, 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 oigan, aquí tenemos que aprender tanto. Sí, es bueno. Mire, yo tampoco sabía eso. El racionamiento es en la noche. Es en la noche, siempre va a ser, cuando es alivio de carga va a ser en la noche porque es donde tenemos la máxima demanda. Sí, cuatro horas. Cuatro horas máximas, no más. Ojalá sea más temprano porque después no duerme uno. Pero el mantenimiento y todo lo que hacen, se hacen en el día. Es durante el día. Entonces, ahí tenemos elementos de cómo identificar. Mire cómo nos vamos educando de cómo identificar. Eso es lo que hace en clase. Sí. Entonces, ahora, luego viene el mantenimiento, es anunciado por las redes, es anunciado en las páginas de la empresa Energía Honduras, nosotros lo anunciamos, lo anuncia la ENE, lo anuncia la CRE, lo anuncia el Centro Nacional de Despacho. Correcto. Y, por lo general, es en el día, por horas, a veces hasta de ocho horas. Y uno ya sabe cuándo se va a ir. Ahora, viene el otro elemento, y es la falla. Esa si no avisa. La falla, como se da, esa no tiene hora, no tiene anuncio y no tiene aviso. Sí. ¿Verdad? Eso es prácticamente... Imagínese un rayo en una cuestión ahí. Claro. O lo que pasó, por ejemplo, con el muchacho el domingo pasado, un accidente, es algo que nadie lo mide, que nadie lo quiere, ni nadie. Entonces, son cuestiones prácticamente que se dan de forma inmediata, ¿verdad? Sin esperarlo. Entonces, podemos... Sin previo aviso, como decía aquel... Y todas estas cosas, puede ser que en algún momento se nos asocien las tres juntas. ¿Verdad? Por eso estamos tratando de informar, de educar a la población para que aprendamos a identificar. Porque lo que la gente dice, ¡qué barbaridad! Este gobierno y esta ENE y hasta la presidenta nos están dejando sin luz constantemente. Pero de repente no estamos valorando el por qué. Tenemos que aprender y es... Yo considero sumamente importante que identifiquemos. Que algunas veces, como el ejemplo que nos ponía ahí, uno fue el racionamiento. Todos los demás fueron situaciones, fortuitas, que se dieron en el momento oportuno. Ok. Entonces, aquí ya nosotros pudimos identificar los tres tipos de eventos que se pueden dar y de qué forma nosotros vamos a poder detectarlos y identificarlos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que la gente sepa que en algún momento, si por ejemplo hay descargas eléctricas, si por ejemplo tenemos lluvias con vientos, que ayer hubo un poco de viento. Por ejemplo, si por ejemplo tenemos el evento para un lado, por ejemplo, dice, mucha gente anoche decía, pero es que habían dicho que era solo el 359 el que se iba a ir y se fue en toda la ciudad. Pero ¿por qué se fue en toda la ciudad? Porque teníamos el problema de la subestación Santa Lucía. Y cuando una subestación falla, profesor, hay que ponerle atención, porque la subestación es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle atención. Una falla en una subestación no puede esperar. No podemos decir, no, que se venga dentro de un mes, que no. Porque nos puede provocar un daño mayor a lo que podemos tener en un evento resolverlo. Ahí inmediatamente se suspende. Ahí se suspende y hay que actuar, ¿verdad? A atender. Así es. Ok, interesante. Miren cuántas cosas hemos aprendido en este programa, en clase con el propio, con a Misael Jiménez, el gerente del sistema eléctrico de la ENE. Ahora, vamos a retomar. ¿Qué está pasando con ese tema de sabotaje que dijo el ministro Erick Tejeda? Ahora, las térmicas que tenemos, por lo menos la más conocida, tenemos ahí Lufusa, mencionaba 240 megas, en la 3, en la 2, 70, en C, 43, en Ersa, 240 megas, Comercial Light, 147, el COSA, 80, para hacer un total de 850 megas. Ahora, él denunciaba, porque es una denuncia, que estas térmicas han bajado su producción justificando las altas temperaturas. Técnicamente, ¿cómo nos explica eso? Por ejemplo, Choluteca casi es que todo el tiempo es caliente, no hasta ahora. Sí, miren, yo en eso, por eso, el gerente Erick Tejeda hablaba de algo atípico. Y atípico es que, por ejemplo, un carro 2024 a usted le falla. ¿Verdad? Puede ocurrir, pero no es normal. No es normal. Usted póngale la llave y llévelo a la agencia, ese carro no tendría por qué. Pero lo normal es que no falle. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Los generadores, ellos pueden presentar indisponibilidad en sus equipos o en su producción por eventos fortuitos, lo que estamos hablando. Algo pasó y hay que hacer un arreglo. Lo que pasó con Patuca, que fue algo provocado. Y ahí podemos ver muy claro que ya vamos a hablar de Patuca. Pero hablemos de los generadores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos Lufusa 1, Lufusa 2, 240, 70 megas. Está hablando de 310 megavatios. Y usted dice, bueno, Lufusa está produciendo Lufusa 2, 240. Pero viene Lufusa y dice, por falla en turbina o en caldera, salimos con 40 megas. Oiga, oígame profesor, es que lo atípico es en esta situación sacar un megavatio de funcionamiento. Sacar un megavatio de funcionamiento. Y yo quisiera pensar que lo que les está pasando a los generadores térmicos, que es la potencia firme del país, es la potencia estable con la hidroeléctrica. Yo quisiera pensar que lo que está pasando es una realidad. Que realmente no se está pasando. Porque puede darse. Yo no digo que no se puede dar. Pero también llamo a los empresarios de la generación del país a tomar un compromiso conjunto. Porque esto es un rescate integral. Si nosotros queremos tener una empresa que va a generar garantía, que va a generar la atracción de la inversión, tenemos que participar todos en el rescate. Entonces yo llamaría a los empresarios que tratemos en este momento, que nosotros estamos prácticamente a un filo. Si estamos llegando a un déficit de generación de 117 megavatios, esto a nosotros nos puede complicar. Porque si la producción nos baja, el déficit se nos aumenta. No, por supuesto. Es inevitable pensarlo, Misael. Es inevitable pensarlo porque justamente ahorita empiezan a entregar menos. O sea, uno no puede evitarlo. Claro, entonces sí. Entonces esa situación es la que está reflejando. Se están haciendo... ¿Y qué tan grave es la disminución de la... Fíjese que en este caso, 20, 15 megavatios que fuese, se vuelven graves. Se vuelven graves. Eso es como cuando tenemos... Es lo que va a entrar allá en la nueva subestación, allá en la nueva térmica. Sí, correcto. Ahí en el norte. Mire, a través de la gerencia de la ENE se han ingresado. Ahorita entraron los proyectos de Yaguala con 60 megavatios. Se entró Patuca 3 con 40 megavatios. Se entró la parte de... Se metió Lufusa 1, que Lufusa 1 estaba también en stand-by. Entonces ahí tiene más o menos unos 100 megas. Pero aún eso crea un déficit porque la compra de energía, como le vuelvo a repetir, tuvo que hacerse en el 2018, donde no éramos... Y ahorita no hay dónde comprar. Entonces ahorita no hay dónde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar, y ya el gerente de Tejada, la presidenta Xiomara Castro, uno de los puntos, y eso me tiene a mí tranquilo, en medio de la crisis me tiene tranquilo, porque uno de los puntos en China fue el apoyo en la infraestructura energética de Honduras. Y eso es muy importante. Y los chinos tienen una capacidad... No, hay una capacidad grande. Estaríamos entonces a las puertas de encontrar posiblemente un apoyo... Un apoyo tanto inmediato, que podríamos hablar de subestaciones móviles, de generadores móviles, macro, estamos hablando de... Y podríamos tener también la inversión en estos proyectos hidroeléctricos que nunca se llevaron a cabo porque preferíamos estar dependiendo de los generadores privados o de los generadores externos al país. Entonces, estos proyectos hidroeléctricos son una garantía para que Honduras, con el recurso natural que tiene... Mire, el problema de nosotros ha sido siempre las inundaciones. Y con una represa se controla. Y con una represa la controlamos. Mire lo que nos pasó con el Niche. Mire lo que le pasa con el Ulúa, Chamelecón, en el occidente. O sea, tenemos el potencial. Tenemos el potencial. Entonces, ya se están haciendo estudios, ya vinieron a ver en Morolica los chinos, y esos proyectos se van a encaminar. ¿Cuánto puede tardar un proyecto? Esto puede tardar 8 o 10 años, pero los vamos a dejar. Y que queden sentadas las bases, por lo que usted decía, en el 2030 vamos a quedar reflejados lo que se hizo. Lo que se está haciendo en este gobierno. En este momento, así es. En aquel momento van a juzgar las acciones positivas o negativas de este gobierno. Entonces, que no pase lo mismo. Que no cometan las autoridades actuales, el gobierno actual, los mismos errores que cometió el gobierno anterior de no hacer los contratos. Ojo, pero me quedo ahí con algo. También se ha escuchado decir, creo que el ministro también lo decía, que hubo licitaciones. Hubo ciento... ¿Cuántos contratos? Había, creo, 200 megas. 107 contratos. Ahí está. La diarrea legislativa del 2014. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Mire, esos son contratos que aún están en revisión. Fueron tan abusivos esos contratos que algunos contratos nunca generaron. Prácticamente kilovatios y la empresa nacional de energía eléctrica tenía que pagar. No puede ser. Hay un tema de corrupción, hay un tema de... O sea, la empresa nacional de energía eléctrica, no de ahorita, no voy a decir de ahorita, pero la empresa nacional de energía eléctrica, considero que en los últimos 10 años o los últimos 12 años prácticamente, si usted presionaba, salía por todos lados. Hay una situación donde ocuparon a la empresa para hacer mucho negocio. Y es donde yo apelo y yo sé y confío tanto en el ingeniero Tejada, en la presidenta, porque usted en la historia puede ser recordado por dos cosas. Así es. Por bueno o por malo. Definitivamente. Teresa de Calcuta es recordada por una persona buena, pero también Hitler o otra persona también es recordado. O sea, usted solo va a ser recordado por dos cosas. Y en este caso yo considero que nosotros en el gobierno debemos de dejar nuestra, que nuestros nombres queden en la historia del rescate de una institución que ya estaba lista y lapidada, lista para ser prácticamente lapidada. ¿Verdad? Sí. Si a la ENE lo único que le faltaba era jalar el gatín. Qué barbaridad. Y que estuvimos a punto si no gana estas elecciones la presidenta Xiomara Castro. Si hubiese continuado el partido nacional, todos los empleados, perdemos como pueblo. Todos los empleados estábamos conscientes que la ENE desaparecía. O sea, como pueblo estábamos listos a perder esta empresa. Así es. Entonces, y eso también lo saben y eso también lo reconoció el ingeniero Jesús Mejía. Dijo que sí, que era el plan. Entonces, cuando hablamos nosotros de un sabotaje es porque se han dado. Imagínense lo que pasó en Patuca 3. Patuca 3 habla de aceite y habla de una turbina. Sí. Tiraron, sacaron, movieron una grúa. Esos vigas detienen un pivote que prácticamente, o sea, es la cortina. Y es como que le pongo una cuña atravesada. Entonces, esas vigas se quitaron de ahí, tuvieron que levantar una cortina que pesa como 35 toneladas. Y eso tuvo que hacerlo alguien. Pero eso es desde adentro. Claro. O sea, manipulado por alguien de la misma. Y eso, Patuca 3 está operada por un operador privado. O sea, no lo opera el Estado. Es un operador privado el que lo opera. O sea, entonces, esas vigas fueron tiradas al espacio donde está la turbina. Gracias a Dios, no perforaron. Gracias a Dios, lo único que crearon fue una vibración. Y la vibración fue detectada y la turbina se paró. ¿Verdad? No se dañó de todo. No fue, no lograron su objetivo. Pero estamos viendo un sabotaje. Y en medio de la crisis, sacar 40 megavatios. Oíganme, es una situación... Ahora, y entonces, bueno, es complicado. ¿Qué pretenden, pues? Yo pienso... ¿Cuál es la idea con esto? Porque eso es grave realmente como hondureño. Me preocupa y cómo no voy a estar pensando. Entonces, ¿estamos ante ataque de qué? ¿De quién? ¿Por qué? Mire, yo pienso, profesor, que debemos de tratar de que esta situación, que ya estamos montados en medio de la crisis, como vivimos una pandemia, como se vivió todo, tratar de no crear más caos de lo que ya tenemos. Y esa situación está bien complicada porque yo siento que hay gente que está queriendo crear más caos de lo que ya existe. Es una situación que es heredada, que nosotros la estamos enfrentando y que no se va a enfrentar y no se va a resolver. Un problema de 14 años no se va a resolver en un año o en dos años. Sí, es imposible. Es imposible por lo que estamos hablando. El tema de energía no se compra como compramos mangos o naranjas. Así es, así es. El tema de energía, si yo le digo necesito 200 megas, usted me dice, bueno, tengo que hacer una inversión de 300 billones. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo me da? Bueno, le doy cuatro años para que lo haga. Y mientras tanto, los cuatro años. Entonces, aquí es donde entra y por eso debemos de buscar tanto nacional como internacionalmente y sumar. Yo pienso que aquí, tanto el gobierno, a mí me alegra, la comisión que fue formada, donde están los productores de energía renovable, los productores de energía térmica, está el ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, que fue un gerente que tuvo la ENE cuando la ENE tuvo un superávit de 1.200 millones en 1997. Él sabe muy bien lo que está pasando. Y fíjese que hemos coincidido todos, el ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, el COEP, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y de Tegucigalpa, todos hemos coincidido que el problema es heredado. Que no es un problema. O sea, está prácticamente, con todos los entendidos en la materia, ya establecido que ese es un problema. Y que la empresa privada, a usted también se lo reconozca, le está dando también a la presidenta Xiomara Castro una acción de respaldo. Y nosotros consideramos también que aquí, para el rescate de la ENE, tiene que sumarse también la empresa privada. Sé que está pasando con tanta desinformación, entonces, porque yo veo ahí memes y todo, y los medios atacando. Claro. ¿Hay un interés, entonces? ¿Hay un interés por generar un caos mayor? Hay un interés en general el caos, hay un interés en no considerar que el gobierno está haciendo transformaciones, que estás luchando contra un sistema montado, contra algo que ha estado establecido por años. Pero hay que confiar, yo le digo a todo mundo, yo en lo personal, que Juan Orlando esté preso, eso para mí, como justicia está bien, pero como país yo nunca hubiese querido eso. No, es una vergüenza. Es una vergüenza que la está pasando el país. Como presidente nuestro. Entonces, hay situaciones que si usted no tiene una situación, un sentimiento, ser recalcitrante políticamente, usted pierde y cierra los ojos. Y aquí no es de cerrar los ojos, aquí tenemos un problema nacional, tenemos un problema de país. Y lo que nos está pasando, como le digo, está afectando desde más pequeño, el que solo tiene un foquito, hasta el que es dueño de una empresa multimillonaria. Entonces, yo pienso que el rescate de la ENE debe de ser integral, debe de ser participativo, debemos de sumarnos todos en un esfuerzo y buscar todas las alternativas para tratar de atacar en el corto plazo y después tener esa visión de una ENE a los 10 años, a los 20 o 30 años y dejar montada la base. Ok, miren qué importante ha sido esta oportunidad de tener esta conversación con alguien que entiende del tema y no seguir escuchando cosas ahí donde la gente sin ningún fundamento técnico empieza a vertir opiniones. Entonces, estamos claros. Y ya mencionaba personajes de la vida nacional que han reconocido perfectamente que esto es un problema heredado, que eso es un problema que no vamos a asumir esa responsabilidad. El gobierno no puede porque sencillamente fue lo que le heredaron. Ahora, vamos a ir porque el tiempo vuela y mire cómo se nos ha ido con esto. Pero, ¿qué hacer? Pues no nos podemos quedar ahí. ¿Cuál es lo emergente? ¿Cómo tratar la emergencia ahorita? ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento para atender la situación ahorita, hoy, que estamos en crisis? Y, lógicamente, dejar las bases para lo que viene. Gane quien gane, esté quien esté. Porque yo insisto, estoy plenamente de acuerdo con usted. Debemos pensar como país, no como político. Debemos pensar como país. Honduras necesita una empresa de energía robusta, sólida, firme, porque eso es bueno para todo. Ningún inversionista viene a un país donde no va a tener energía. Así es. Definitivamente. ¿Qué hacer, ingeniero, para esto, para atender la emergencia ahora, actual? Bueno, primero necesitamos potencia firme. Ok. Inmediatamente. ¿Cómo la vamos a adquirir? Pues hay que ver de qué forma nosotros buscamos la potencia firme a través internacionalmente. Los productores de energía pueden sumarse a este proyecto de potencia firme y hacer los ajustes necesarios para poder tener inmediatamente y de esa manera cubrir un déficit que no es que está inalcanzable. De 117 megavatios no es que está inalcanzable. Lógico que como estamos en medio y no tenemos de dónde accesar, pues se vuelve un problema. Se vuelve difícil. Pero podemos buscar esas alternativas. El segundo, porque es muy importante esto y saberlo, lo que tenemos es un déficit de 117 megavatios, pero ¿cuál es el problema que nosotros experimentamos exactamente en Choluteca? El transformador de Pavana, que alimenta cuatro circuitos, circuitos para Amapala, circuitos para Valle, corredor norte del Canal Seco, y circuitos para Choluteca y Sedeño. ¿Ok? Y perspire. Ese transformador es de 55 megavatios, pero ese transformador está llegando a 62 megavatios. Está a 115% de su capacidad. Entonces está topado. Pero eso es peligroso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entramos ya no en un problema. El problema de los 117 megas es un problema de generación. Pero aquí entramos en un problema de transformación. Y la transformación, ¿qué es? Que como el sistema ha ido creciendo tanto y sigue creciendo, entonces el transformador se va quedando pequeño con respecto a la demanda. Ese es otro problema. Y lo mismo nos pasa en Choluteca. Tenemos un transformador en Santa Lucía que tiene 40 megas y solo el circuito 320 lleva 21 megavatios. Dios. Y faltan tres circuitos más, el 318, el 359, el 358. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema serio de transformación. Entonces, ¿qué nos ha pedido el gerente general? Y estamos trabajando en eso. Ya empezamos los estudios que precisamente los terminamos el día de hoy en campo de una subestación nueva en Vijagual, San Marcos de Colón. Ah, ya. Con un transformador de 55 megas para que ese transformador abasteca San Marcos de Colón y Oroquina. Un transformador le quita carga a Santa Lucía. Ok. Y en Nueva Nacaome otro transformador similar que va a tener cinco circuitos para la frontera, para Mapala y le va a quitar al transformador de Pavana carga. Entonces, esas son decisiones que hay que hacerle. Entonces, ese tema... Pero eso tampoco es así tan inmediato. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en hacer eso? Se puede tardar, pero yo confío en que China puede ser una buena solución en estas medidas. China puede ser una buena solución en estas medidas porque ellos son vanguardistas en temas energéticos. Entonces, pueden ser una alternativa. Y este ejemplo que le estoy poniendo del sur es un ejemplo a nivel nacional. La norma eléctrica estándar dice que nosotros debemos de montar una subestación a cada 25 kilómetros. Y nosotros tenemos Pavana que le da a San Juan del Norte a 160 kilómetros. Tenemos aquí de Santa Lucía hasta Dujure, hasta la frontera del Espino, una sola subestación. ¿Verdad? Hasta Morolica, hasta Pacilagua. Entonces, todo eso tiene que hacerse a nivel nacional para poder ir creando un ambiente de optimización. La otra. Esto sería como lo inmediato y como le digo, yo tengo confianza que esas relaciones que se están abriendo, que en algún momento se pudieron ver negativas, van a tener frutos y van a tener resultados. Ya están teniendo frutos con el café, ya están teniendo frutos con el camarón. Entonces, yo pienso que eso en algún momento va a ser parte, trascendental y fundamental para que el sistema energético del país vaya alcanzando un sistema óptico. Lo otro es la inversión en las redes de distribución. No podemos decir, no invirtieron nada y nosotros, como dicen, repetir la misma historia, seguir sin invertir. Es necesario invertir. El Salvador, profesor, cambió toda su postería de concreto y de metal. Todos sus postes. Entonces, ¿qué tiene con eso? Ya no tiene postes quemados. Ajá. Ya no hay. O sea, que se queme, que se queme, pero el poste no se va a quemar nunca. Entonces, debemos de imitar lo bueno y debemos de traer ese cambio de tecnología. Estamos ya en tiempos modernos. Entonces, hay que tratar de, yo les decía a los compañeros de la jefatura, estandaricemos que todos los proyectos que se hagan de ahora en adelante sean compostos de metal o de concreto. Vayamos metiendo eso como un estándar de la empresa nacional de la vida. Cero de madera. O sea, que se quita un robo, pero no, hombre, si es que tampoco nosotros imaginamos. Así se puede ir poco a poco. Entonces, vamos nosotros optimizando un sistema, ¿verdad? Entonces, ya usted se dedica al mantenimiento de líneas, al mantenimiento de redes y eso va a traer una inversión. Y el otro punto muy importante es el hecho de, sabiendo que nosotros tenemos un crecimiento de 7% anual, sabemos nosotros que en los siguientes 10 años vamos a tener un 70% más de lo que tenemos ahorita, que esto representaría aproximadamente 200 a 250, 300 megas en los siguientes años. Eso significa que tenemos que prever eso. Tenemos que nosotros ir viendo y por eso dejar sentadas las bases de convertirnos en un país que tengamos la capacidad de más bien inyectarle al mercado de oportunidad regional y no estar dependiendo a un filo del mercado regional. Ok, eso significaría que tenemos que hacer las previsiones para producir más o menos ¿cuántos megas? Ahorita para solventar el problema nosotros necesitamos mínimo 200 megavatios. Ajá, ¿y a 7 años? A 7 años nosotros tendríamos que tener por lo menos 800 a 700 megas para tener, cubrir la demanda que puede andar para ese tiempo puede andar en 2100 megas y tener una disponibilidad por lo menos de 200 megavatios. con la represa de Morolica los solventamos. Puede ser que sí, sí, sí. No, y recuerde que mire, al meter los proyectos de jicatullo, los llanitos, el tablón, ¿cuántos generarían? Generarían como 700 megas. Lo que nosotros estamos solicitando son estos proyectos. Entonces, lógico, estos proyectos tienen que arrancar, están buscando los financiamientos para que estos proyectos se den y confiamos que el gobierno va a dejar sentadas bases para el futuro. Es bueno que también se lleguen a acuerdos donde estos proyectos tengan la continuidad y que se decrete la energía en el país como un tema de seguridad nacional donde cualquier gobierno que venga tiene que darle seguimiento obligatoriamente al tema de inversión en la parte energética. Totalmente de acuerdo a dinero, totalmente de acuerdo con eso el gobierno no puede cometer si hoy se dice si se reconoce que hubo errores en el pasado posiblemente con mala intención por lo que por lo que hemos escuchado hoy no podemos repetir lo mismo. Definitivamente no podemos repetir lo mismo y tenemos que buscar las alternativas. Ojalá que la visita que está haciendo la presidenta a China traiga más respuestas positivas de las que ya estamos escuchando ¿verdad? Con el caso de los camaroneros y de los cafetaleros. Ojalá que también pueda tener un apoyo decidido en esto que se ha convertido en una emergencia nacional y podamos tener entonces en los próximos días buenas noticias en este contexto de la generación de energía porque se ha convertido en una repito en una emergencia. Bueno es tanto que hablar de esto y mire se nos ha ido totalmente el tiempo se ha ido volando pero ha sido tan importante conocer realmente las razones porque los apagones hoy nos damos cuenta que no todo es racionamiento también hay otras razones ¿verdad? Así es. Otras razones por las cuales se nos vaya la luz que decimos nosotros o sea nos fue la energía cada rato. Eso entonces tenemos que estar claro yo diría no sigamos cayendo en la trampa de algunos malos hondureños posiblemente que están queriendo confundir a la población con informaciones totalmente ajenas a la realidad ya hoy hemos tenido la versión oficial por el gerente técnico que sabe lo que está pasando con una experiencia vasta en la empresa de 26 años conoce todo lo que ha venido pasando los errores que se cometieron que hoy estamos sufriendo las consecuencias pero esperamos que este gobierno haga lo suyo haga sus acciones positivas a fin de garantizar que a futuro no nos vuelva a pasar esta misma situación sino que tengamos una empresa totalmente sólida solvente robusta que volvamos a aquellos tiempos cuando más bien Honduras vendía energía entonces no sé si algo más señorero antes de ir despidiendo un mensaje último a la población para que la población entienda lo que está pasando en este momento bueno primero solo creo que es válido pedir disculpas a la población porque nos toca enfrentar la realidad y no podemos escondernos tras la falta de toma de decisiones de la administración anterior pedir disculpas a la población ser sensatos y decir que lo que estamos pasando es una situación grave les decía yo al gerente Tejada la situación del sur Choluteca y Valle se vuelve inhumano no tener energía o sea aquí para nosotros es algo y con tanta energía que producimos aquí también porque están todas las eólicas y las fotovoltaicas así es nosotros tenemos una de las ciudades o sectores de mayor producción de energía tenemos todos los tipos de energía fotovoltaica eólica biomasa que la produce la Grecia y la térmica ¿verdad? cuatro o sea nosotros deberíamos estar bien abastecidos deberíamos de estar pero bueno somos parte del país así es entonces pedirles disculpas a toda la población a todos nuestros televidentes y decirles pues que se está trabajando o sea si damos la cara es porque queremos ser responsables y se está trabajando por rescatar esta empresa por tener una empresa a los siguientes 15 o 20 años una empresa competitiva una empresa que nos genere a nosotros la garantía de inversión la garantía nacional la garantía ciudadana de tener una energía no solo sostenible sino una energía también a un costo justo ¿verdad? porque también tenemos una energía bastante alta ¿verdad? entonces lo primero en lo segundo no caer en el tema de escuchar comentarios y empezar a decir y todos recordemos que hay una campaña en contra cuando algo se quiere rescatar cuando una empresa multimillonaria como la ENE que ya estaba lista para un proceso de venta se quiere rescatar hay intereses que no quieren que se rescaten y no quieren que este proyecto funcione entonces déjense orientar por las personas que manejamos el tema por lo que conocemos vean las noticias vean los medios de comunicación y no caigamos en especulaciones creemos que esto ahorita tiene un grado de desorden un grado de inestabilidad porque de repente se nos asocia todo se nos asocian las fallas los mantenimientos y los temas de racionamientos pero poco a poco consideramos dos cosas una que se vaya ordenando y la otra también que vayamos buscando las alternativas para que estos racionamientos vayan eliminándose y considero que con los apoyos que se están buscando de financiamiento profesor si lo vamos a lograr ojalá que sí ojalá que definitivamente tengamos buenas noticias en los próximos días ¿verdad? con la visita a la presidenta de China y que tengamos respuestas inmediatas porque hay que buscar soluciones inmediatas y luego la planificación adecuada el 18 EH entrega los activos a la ENE así es y se acabó la historia de EH ojalá ese día hay que estarlo esperando con ansias porque ha sido una empresa totalmente un fracaso les iba para el país para el país muy bien gracias ingeniero gracias un verdadero un gusto y si puede haber otra vez no hay problema hombre somos anuentes a estar en contacto con la población perfecto entonces gracias a ustedes por tomarse el tiempo para aprender con nosotros para conocer cada día más y les esperamos en el próximo podcast de En Clase con el Profe saludos y bendiciones a cada uno de En Clase